¡Suscríbete! ¡Gire a la izquierda por poinsettia avenida! ¡Gire a la izquierda por poinsettia avenida! ¡Dentro de un cuarto de milla! ¡Gire a la izquierda por poinsettia avenida! ¿No? ¡Háblame más tarde! ¡Pero soy tu mamá! ¡Háblame más tarde! ¡Yo no lo que me agité poquito! ¡Pero no! Es que yo diario me voy a correr, pero ahorita no hay eso. ¡Ahí al parque! ...de una galleta wafer cubierta de chocolate. Kitkat, un break cuando quieras. Te saluda el güey, oye paisa. Para poder salir contento con tu carro del dealer, te van a pedir seguro para que el carro sea full coverage. ¡Sácanlo a ser tuya uno! ¡Yo te recomiendo que le llames a mis amigos de Frel, oye un chavones! Si eres un muy conductor, ellos te pueden asegurar y dar el comprobante que necesitas a un buen precio. Cuando yo saqué mi carro del dealer... ¡Gire a la derecha por poinsettia avenida! ¡Gire a la izquierda por escoastia avenida! ¡Háblame más tarde! ¡Háblame más tarde! ¡Gire a la izquierda por escoastia avenida! ¡Gire a la izquierda por escoastia avenida! ¡Nos vemos! ¡Gire a lastamos! ¡Bueno!! ¡Oh! ¡Sinquit! dentro de tres cuartos de milla tome una pequeña curva a la derecha de la maca y y y y y y y y En mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como un hostal al mar Dentro de media noche tome una pequeña cura a la derecha de la marca de la humanidad Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Y oscurece y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y ahora cualquier labio a tu lugar Me pagaste en la vida Y ahora cualquier labio a tu lugar Y ahora cualquier labio a tu lugar Tiene un letrero de la vida Y ahora cualquier labio a tu lugar Dentro de 2.5 minas Tiene la brecha de la CIA 73 North Que van otras penas Las que destrozan mi vida Como lastimas A mi pobre corazón Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Ni a la vida sin tu amor Diosito santo que promete saber La miel amarga de su traición Pero la quiero con todo el alma Como arrancarla de mi corazón Me voy muy lejos Como tierra de por medio Pues si me quedo Tú me vas a ver yo Triste y cansado ¿Entiende? La vida Solo esperaré la muerte Porque no quiero Ni a la vida sin tu amor Diosito santo que promete saber La miel amarga de su traición Pero la quiero con todo el alma Como arrancarla de mi corazón Me cero brinda conmigo Me cero brinda conmigo Ahora que no hay empecé a creer Y si me quedo conmigo No te olvides de mi sueño ¿Al dónde andará? No te olvides de mi sueño